Lo último en Noticias Caracol. 11 de la noche, 35 minutos. Mucha atención que la Embajada de Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje de nivel 3 para Colombia. Daniela Morales, ¿qué significa esto y a qué se debe? Pablo y televidentes, pues mucha atención porque la Embajada de Estados Unidos dice que recuerda a los ciudadanos de inteligencia de Estados Unidos la continua amenaza del crimen en toda Colombia. Recientemente señalan se ha producido robos llevados a cabo por individuos armados en restaurantes, cafés y cervecerías de Bogotá, frecuentados por turistas y también la comunidad de extranjeros. Dicen además que en el desafortunado caso de un robo, los ciudadanos estadounidenses deben priorizar la seguridad personal absteniéndose de resistir entregando rápidamente sus objetos de valor sin dudarlo y emite así una advertencia de viaje también de nivel 3 para Colombia y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar debido al crimen y el terrorismo y también tengan mayor precaución debido a los disturbios civiles y los secuestros que se han presentado.